Me es un gusto presentar en este espacio informativo, hoy vamos a hablar con una empresa de renombre, Grupo Modelo. Está conmigo Fernando Morales, director de reputación y comunicación de esta compañía de origen mexicano, para hablar de los temas que hoy preocupan a varias generaciones, la responsabilidad social. Ustedes saben, Grupo Modelo es una empresa fundada en 1925 aquí en México, y ahora es líder en la elaboración, distribución y venta de cerveza, y es parte de Anhauser-Busch, esta compañía AVEIMBEB, cervecera líder a nivel global. Fernando, te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Miguel? La verdad es que encantado de estar nuevamente contigo en tu espacio, y muy honrado porque me hayas invitado a platicar con tu público. Perfecto, nombre, a ti es un gusto, gracias a todos. Oigan, primer pregunta para la audiencia, ¿ustedes conocen a Grupo Modelo? ¿Qué marcas de cerveza ustedes conocen más de ellos? Pónganme en los comentarios y ahorita los leo a todos los que están escribiendo. Fernando, ¿me podrías platicar un poco? ¿Los acaban de reconocer como una empresa líder, por encima de varias que hay en el país e importantes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en temas de responsabilidad social? ¿Por qué lo están haciendo? Y sobre todo, ¿por qué las empresas tienen que tomar cartas en el asunto en este tema? Bueno, mil gracias de nuevo por este espacio, Miguel. Mira, para nosotros es fundamental, como bien lo comentabas, estamos cumpliendo 95 años este año ya de existencia, fundados aquí en la Ciudad de México, empresa que nació mexicana, por supuesto, pero ya con un carácter global. Y ya comentabas este reconocimiento, bueno, es un reconocimiento que nos ha dado Merco. Merco es uno de los monitores de reputación, con mejor reputación, valga la redundancia, en el mundo, Iberoamérica particularmente, y se hace cada año esta medición, digamos, este monitor de la reputación corporativa. Pues están ahí las principales empresas, las más importantes del país. Y este año fuimos reconocidos como la empresa número uno por cuarto año consecutivo en el sector de bebidas. En el sector de bebidas fuimos reconocidos como el primer lugar en materia de reputación. Y en el ranking general también son 100 empresas las que estamos en este ranking y Grupo Modelo está en el segundo lugar. El año pasado estuvimos en el tercer lugar, entonces me da mucho gusto también platicar contigo y con tu auditorio que subimos esta posición, llegamos al segundo lugar. Y esto tiene que ver, sí, con la reputación en términos generales, pero son muchísimas variables las que inciden en esta reputación, en que una empresa sea bien vista. Son diferentes actores los que participan en esta evaluación, nada más quisiera detenerme aquí un poquito. Esta evaluación la hacen directivos de empresas, comités de directivos de empresas, analistas financieros, periodistas de información económica financiera como tú mismo, actores de gobierno, ONGs, sindicatos. Todos ellos evalúan a este segmento de empresas y entre todos estos actores relevantes de la vida empresarial mexicana, pues nos seleccionaron como el segundo lugar con la mejor reputación del ranking general. Aquí un dato interesante del ranking es que por primera vez se hizo esta, por obvias razones, se hizo esta evaluación, se pidió opinión a diferentes públicos sobre la reputación de las empresas en el ámbito COVID, es decir, lo que hicimos durante la pandemia. Y en este estudio, digamos, en este sondeo que hizo Merco, Grupo Modelo quedó en primer lugar como una empresa responsable en materia específicamente de responsabilidad social durante la pandemia. Esto es un honor porque esta calificación nos la dieron más de 700 directivos de empresas mexicanas, o sea, que están establecidas en México. Entonces, es algo que nos llena de orgullo. Pero tú preguntabas algo más allá, es decir, si hablamos de este ranking, si hablamos de los buenos lugares que tuvo, obtuvo Grupo Modelo, pero sobre todo, ¿qué es lo que hay detrás de la reputación? Y parte de lo que queremos platicar en esta charla contigo es justamente el papel que la responsabilidad social corporativa juega en la reputación de las empresas. Ya lo decíamos en la plática anterior, tú y yo, que ya no es discutible, ya no hay duda de que hoy una empresa exitosa debe incluir en su plan de negocios la responsabilidad social. Es decir, no es un accesorio, no es moda, ya no lo es, por supuesto, sino que realmente son iniciativas, es una política, son programas que inciden directamente en la estrategia de negocio de la empresa. Es decir, generan ingresos para las compañías a nivel global y, por supuesto, lo hacen aquí en México. Y nosotros, como decía, desde hace 95 años tenemos muy claro ese propósito que tenemos una responsabilidad con México, con las comunidades donde operamos, y creemos que ese es parte del éxito que nos llevó a obtener estos reconocimientos por parte de MERCO, cuando identificamos con claridad que nuestro negocio no puede ser exitoso si no entendemos nuestro impacto en las comunidades donde operamos, si no entendemos que tenemos esa responsabilidad con las comunidades, con el país, generamos empleos. Como tú sabes, Grupo Modelo tiene más de 32 mil colaboradores en todo el país, generamos una gran cantidad de empleos directos e indirectos que son importantes para el desarrollo de México. Y ahí es donde la responsabilidad social se tiene que volcar. Como buena estrategia de negocios, lo sabes, un negocio debe orientar su estrategia al consumidor. Si no ponemos en el centro de nuestra operación al consumidor, la verdad es que algo está funcionando mal. La responsabilidad social funciona muy parecido. Es decir, ¿quiénes son los beneficiarios de esta responsabilidad social, de estos programas, de estas acciones de responsabilidad social? A ellos tenemos que ponerlos en el centro de los beneficios de nuestro impacto. Y por supuesto, donde está la clave de la nueva responsabilidad social es cómo hacemos un plan de responsabilidad social que vaya empatado, que vaya de la mano de la estrategia de negocio. Y ahí es donde muchas empresas fracasan, pero donde el Grupo Modelo tiene muchos años siendo altamente eficiente. Y bueno, no es por presumir, pero justamente eso es lo que los reconocimientos nos han dado. Y justo ahí me gustaría abundar, Fernando. Tú eres también quien encabeza la fundación del Grupo Modelo. Platícame un poquito cómo está la estructura, esta cervecera a nivel mundial, cómo tiene a la fundación, cómo determina. Y por favor, si nos puedes también, creo que me has dado claves importantes de las cuales he tomado nota, pero ¿cómo hacer un plan de responsabilidad social? Hemos visto empresas que se enfocan o alinean esto a su core business, a su negocio principal. Grupo Modelo, ¿cómo lo hace? ¿En qué áreas está trabajando? ¿Qué no hace? Y si me permiten, sé que son varias, pero si me permites, ¿qué hacen ustedes diferente? ¿Qué consideran desde dentro que están haciendo diferente para ser reconocidos como la empresa líder en temas de responsabilidad social? Claro. Mira, son varias preguntas muy interesantes todas y muy importantes. De entrada, lo que comentaba al final de mi intervención anterior, y es justamente poner en el centro a las personas. Eso funciona tanto para el negocio como para la estrategia de responsabilidad social. Si no ponemos al centro a las personas y hacemos como tradicionalmente se hacía cuando inició esto de la responsabilidad social, mucho de moda y mucho por un poquito de reputación construida rápidamente. Pero realmente lo que funciona es poner a las personas en el centro y eso es algo que siempre hemos hecho. Como bien comentabas, nosotros, yo encabezco la fundación, sin embargo, es una fundación que tiene muchísimos años ya trabajando por México y por sectores de la población bastante amplios. Y derivado de la fundación, Grupo Modelo, también tenemos un movimiento que tú conoces bien que son los voluntarios model. Es una plataforma de voluntariado que probablemente es la plataforma de voluntariado corporativo más grande de México. Tenemos registrados permanentemente arriba de 700 mil personas en México. ¿Eso qué es lo que genera? Genera compromiso y genera básicamente el engagement que tenemos con nuestros voluntarios. En varios sentidos. Uno, una plataforma que permite que otras empresas, incluso grandes con las que somos aliados, pero también organizaciones de la ciudad civil, individuos, puedan compartir sus planes, sus iniciativas de voluntariado y reunirse en esta plataforma 100% digital. La otra es, nosotros como Grupo Modelo tenemos iniciativas que ponemos al alcance de las comunidades. Esto es importante porque tenemos presencia nacional. O sea, a través de la plataforma de voluntarios Modelo, una persona en Durango puede acceder a nuestra plataforma y ver qué actividades se están desarrollando en su comunidad. O, si así lo quiere, puede plantearle a su propia comunidad, ahí mismo en Durango, la actividad que ellos están queriendo impulsar para apoyar. Entonces, nosotros ponemos esta plataforma no solamente para nuestras actividades, sino para las actividades de otras personas para facilitar el desarrollo, el posicionamiento y, por supuesto, el fortalecimiento del voluntariado en México. Entonces, eso por un lado, ¿no? La fundación que tiene mucho tiempo trabajando ya en estas acciones, la plataforma de voluntarios Modelo. Y lo tercero, que va muy enfocado en lo que comentabas y que es de mucho interés, es qué es lo que hace diferente a Grupo Modelo. Y justamente lo que vemos es dónde está nuestra mayor capacidad de incidencia. Sí, ciertamente nosotros privilegiamos acciones de responsabilidad social, de voluntariado, que tienen impacto en aquellas comunidades donde operamos. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque ahí es donde tiene el mayor impacto, a su vez, la propia compañía. Es decir, como tú bien comentas, somos líderes en la producción de cerveza en el país y de otro tipo de bebidas, por supuesto, no solo cerveza. Tenemos el liderazgo y, por lo mismo, el liderazgo implica y conlleva esa responsabilidad. Particularmente en las comunidades, insisto, donde están nuestras cervecerías, nuestras plantas, nuestra principal operación, porque ahí es donde tenemos más impacto y, sobre todo, queremos ser esos buenos vecinos con esas comunidades. Entonces, lo que buscamos es identificar con mucha claridad cuáles son, uno, nuestros impactos y, dos, cuáles son las necesidades que esas comunidades tienen. No siempre empatan, pero lo que buscamos con nuestra actividad de responsabilidad social, a través de la fundación y a través de Voluntarios Modelo, es ver cómo podemos acercar esos intereses de las comunidades con los intereses del negocio. Esa es la clave, digamos, para desarrollar un buen programa de responsabilidad social que tenga un impacto que funcione. Es decir, no buscamos aquí cosas que sean llamativas, cosas que sean vistosas, cosas que sean solo para el reflector. En realidad son actividades, acciones que tienen que ver obviamente con agua, que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con agricultura sustentable, que tienen que ver con eficiencia en el uso de los recursos naturales. Eso es bien importante porque son necesidades que están viviendo las comunidades, pero que sin duda alguna tienen que ver con el impacto que Grupo Modelo tiene en estas comunidades. Entonces, la clave, como en la estrategia de negocios, lo mismo funciona en la responsabilidad social y es poner a las personas, a las comunidades en el centro de nuestra preocupación. Muy bien, Fernando. Estamos platicando, amigos, con Fernando Morales, el director de Reputación y Comunicación de Grupo Modelo. Gracias a todos los que están comentando. ¿Me permites, Fer, leer un poco de los comentarios? Y quiero preguntarles, si ustedes me están escuchando a la audiencia, es qué tanto les debe preocupar a las empresas a ayudar al país. Mucho, poco, moderadamente, tal vez no es su responsabilidad. ¿Qué tanto es importante que las empresas se preocupen por México? Por favor, contéstenmelo en los mensajes. Y quiero agradecer, a ver quién anda por aquí, Patti Gómez, Lauro González, Marta Claudia, Yaremi González, dice buenas tardes a todos. María Romero, gracias por compartirles. Pedí que a los que estén compartiendo, pónganme el número 5. Gracias, María Romero, Josefina, Marcelo Torres. Gracias por estar aquí. Ya nos compartiste, estimado Marcelo. Diana Villegas, gracias, querida Diana. Saludos a Estafeta, Mari Valencia. Saludos también a José Enrique González. Un fuerte abrazo. Oigan, alguien es que nos está viendo, es parte del Grupo Modelo. Pónganme justo este hashtag, está buenísimo, Orgullo Modelo. Para saludarlos, al final vamos a votar cuál es el contenido que más les gustó. Quédense. Y bueno, entonces, Fernando, quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Qué ventajas, hablando en un espacio informativo de negocios, qué ventajas hay para el negocio, tener estas acciones de responsabilidad social? ¿Habrá proveedores, habrá gente a su alrededor que solo haga negocios con empresas de su tipo? ¿Hay indicadores, tienen mediciones? ¿Cómo evalúan estos resultados hacia el negocio? ¿Y las razones principales financieras, económicas, para tener estas acciones de responsabilidad social? Claro, es un excelente punto. Es decir, volvemos a tratar este entramado, digamos, entre el negocio, el compromiso social, el compromiso con el país. Sin duda, y ahorita algo que le comentabas tú a tu auditorio, por supuesto que las empresas tendemos que tener esa acción social. Es decir, tenemos responsabilidad. Eso no me queda la menor duda. En Grupo Modelo y en AVE Invert tenemos clarísimo que tenemos responsabilidad y no la eludimos. Al contrario, la asumimos con alegría, la asumimos con compromiso y la asumimos con una gran determinación, sobre todo en las acciones que hacemos. Entonces, una vez más, tenemos esta serie de acciones que van en apoyo a las comunidades, digamos, donde operamos. Pero hay otras que tienen que ver con el negocio, pero que tienen mucho más allá que ver con la construcción de capacidades y con poder. Es decir, hay empresas también por su tamaño, por su presupuesto, por su propia cultura corporativa, que se centran en su giro de negocio y en su operación y su responsabilidad social está concentrada ahí. Hay algunas que incluso en momentos complicados como el que estamos atravesando de pandemia, de COVID, no tienen los alcances, el equipo, los recursos para poder adaptar sus programas de responsabilidad social. Y aquí hablo de una palabra que para nosotros en Grupo Modelo es clave, y es la capacidad de adaptarnos, la transformación, la capacidad de desarrollar nuevas cosas o de transformar lo que ya tenemos para responder a escenarios y coyunturas inéditas como las que hemos atravesado. Entonces, en el caso del Grupo Modelo, ¿qué pasó? Nosotros adaptamos nuestros programas de responsabilidad social, nuestro voluntariado incluso lo convertimos en un voluntariado 100% digital, con iniciativas donde la gente podía apoyar donando horas, llamamos la iniciativa Donadores de Horas, donde la gente se registraba a nuestra plataforma y podía ayudar donando su tiempo, ya que no podíamos tener actividades presenciales como las que tenemos de limpieza de cuerpos de agua o de reforestación, se hacía digital. Pero la otra gran parte tenía que ver muy bien apoyarnos, como tú lo viste, lo platicamos en tu espacio también, todas las acciones que hicimos ayudando, donando el gel antibacterial, donando una clínica de primera respuesta en el INER, donando un hospital en Tijuana para pacientes con COVID, cubrebocas, etcétera, etcétera. Esas actividades son algo que no hacíamos y nos adaptamos rápidamente a esas necesidades. Pero no solo eso, pasamos a la cuarta etapa de nuestra estrategia, que es la que estamos ahora todavía, que es la de recuperación económica. O sea, ahí es donde logramos sumar estos dos principios básicos, estas dos líneas de acción de nuestra responsabilidad social, que van a apoyar a las comunidades, pero también alineadas a nuestro negocio. Y esto va muy de la mano de nuestros aliados. ¿Quiénes son para nosotros nuestros principales aliados de negocio? Pues obviamente las tienditas, los tenderos, los restauranteros y a todos ellos que la están pasando todavía muy mal y que la pasaron peor hace algunos meses con la pandemia y con esta necesidad de mantenernos en casa. Muchos de los negocios desafortunadamente tronaron, quebraron y otros sobrevivieron. Bueno, pues a nuestros aliados de negocios, lo comentabas tú, son aquellos también que no nos olvidamos. Nosotros en Grupo Modelo tenemos la capacidad, tuvimos la capacidad de poder extender nuestro apoyo a ellos. Así fue como generamos Tiendita Cerca, ¿te acuerdas? Platicamos de ello. Un directorio digital que empezó con Tienditas, por eso se llama Tiendita Cerca, pero hoy por hoy también atiende a restaurantes. Tenemos 74 mil registrados al día de hoy, que son todos estos restaurantes y tienditas que a través del directorio digital que tenemos pueden ofrecer y llevar a domicilio sus productos y sus platillos. Es decir, tú te metes a la plataforma, está georreferenciada, ves cuáles son las tienditas y restaurantes más cercanos a tu domicilio y te pueden llevar a partir de una llamada telefónica tu pedido a casa. Insisto, son 74 mil registros ya. Tenemos también el menú digital específicamente para restaurantes, para que ya ahora que estamos regresando a los restaurantes en esta etapa de nueva normalidad, podamos hacerlo de manera saludable, higiénica, con el código QR que todo el mundo ya conoce y ahí puedes tener el menú de ese restaurante. 9 mil 700 restaurantes en todo el país ya están en menú digital. Además de alianzas a través de nuestra iniciativa digital que es CITEC, con créditos para atenderos, créditos para restaurantes. Entonces, esta es una forma y es un ejemplo, y perdóname que me haya extendido Miguel, pero es un ejemplo de cómo adaptamos nuestra responsabilidad social con un impacto directo en nuestros aliados de negocio. Esto, por supuesto, genera un apoyo directo a las personas que hoy por hoy la están pasando mal, pero genera también lealtad a la marca y eso no lo podemos olvidar. Y no es mi interés, digamos, disfrazar algo que no es. Es decir, también parte de la responsabilidad social es contribuir a la permanencia del negocio. Nosotros no somos una ONG, no somos una organización de la ciudad civil, somos una empresa y vivimos justamente de nuestras ventas. Entonces, lo virtuoso de esto es cómo logramos empatar esa responsabilidad, ese compromiso que tenemos como empresa con el país y seguir contribuyendo al desarrollo económico del país. Fernando Morales, director de Reputación y Comunicación en Grupo Modelo, me llama mucho la atención y agradezco que hayas estado aquí. Voy a leer un poquito los comentarios, pero interesante que una industria que vio el freno de sus actividades por decisiones gubernamentales esté tomando acciones de este tipo en cuanto a responsabilidad social. Pero dejemos de llamarlo así, pongámoslo en palabras tal vez más sencillas, en acercarse a la gente, ver qué necesidades hay y apoyar desde su brazo económico, financiero, desde este crecimiento que tienen como empresa, eso que representan ustedes en la sociedad. Qué bueno que utilicen eso para justo buscar qué puntos duelen en la sociedad y tocarlos. Pues muchas gracias a quienes nos están viendo. Veo que, bueno, ya saludé a algunos. José Enrique que dice Orgullo Modelo, saludos a toda la gente del Grupo Modelo que nos ve. Pónganme ese hashtag para saludarlos. Gracias Uriel Santiago, fuerte abrazo. ¿Cómo estamos? Gracias por estar viéndonos. Hilda, Carolina, saludos. Oigan, nos compartieron, pongan el número 5 si ustedes compartieron esta transmisión, por favor. Mariel Medina, gracias y saludos a Vestudio de Comunicación. Gracias por compartir y nos dice que debería preocuparles muchísimo a las empresas. También Marta, Claudia, dicen que se preocupen mucho. Yareni González, gracias por compartir, querida Yareni. Sin Vázquez dice Orgullo Modelo, gracias y saludos a todos. Patti Gómez, gracias también. Pues bueno, Fernando, no sé si quisieras dar una conclusión final. La verdad es que creo que varios puntos se han tocado y no sé cómo pudieras tú cerrar esta entrevista. Únicamente reiterando, bueno, agradeciéndote por supuesto por este espacio, agradeciendo a la gente que nos escucha, que nos ve, que está haciendo estos comentarios en verdad, que tengan claro que a estos 95 años, Grupo Modelo está más joven que nunca, pero sobre todo más comprometido que nunca con el desarrollo de las comunidades, con el desarrollo económico del país, particularmente en estos momentos. Siempre lo hemos estado a lo largo de estos 95 años del lado de México, del lado de los mexicanos, y pueden contar con que estaremos por lo menos otros 100 años aquí. Muchas gracias, Miguel, por el espacio. Un gustazo, Fer, que tengas muy buena tarde. Nos estamos viendo y gracias por la entrevista. Buen martes. Igualmente. Amigos, pues ustedes ya escucharon esta entrevista. Gracias a todos los que estuvieron comentando. Mariana Franco, le mando saludos a Fer. Pues, ¿qué les pareció esta entrevista? Si les gustó, pónganme me gustó y emoticon de aplausos. Ya saben que al final votamos cuál de las entrevistas de hoy y del contenido que les presentamos de negocios le dan la medalla. ¿Será Grupo Modelo quien reciba la medalla de hoy? Aparte, siempre vemos si todos, algunos de los que nos visitan se quedaron hasta el final o solo un momento. Ya saben que aquí tratamos de interactuar. ¡Gracias!